Que M, no, acá no, ¿cierto? Acá es la duda, ¿no? Ahí sigue la duda, ¿no? M más raíz cuadrada de 9. Ahí me dices, ¿no, Ángeles? Hola. Sí, sí. Ya, pero tú tienes que resolver con la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto es? Ok, 3. 3. ¿Y cuánto es 3 más 1? 4. 4. Ahora, si tú dices, si tú has hecho esto... Tiene que ser así. Si tú has hecho esto, eso está mal, ¿ya? ¿Por qué está mal? Porque la M está fuera de la raíz, ¿ya? La M está fuera de la raíz. Ya, 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 ya te entendí. Ahora sí, y yo les pongo aquí lo que habíamos trabajado con la otra estrategia. Ustedes tienen una estrategia más rápida, ¿no es cierto? Es lo que hemos venido aprendiendo ya en las clases anteriores. Yo lo he trabajado con una estrategia diferente para que vean que también de esta manera se puede trabajar. Ahora, ¿de dónde sale 4? De aquí, 2 por 2. 2 por 2, 4. ¿Qué número multiplicado 4 veces te da 81? 3. 3 más 1, 4. Y marcamos la respuesta, que es la letra B. ¿Sí? Entonces, chicos, les deseo éxitos en el examen. ¿Ya saben? Mis, otra pregunta. Ya, dime, dime. ¿Vas a dejar tarea? ¿Vas a dejar tarea? Claro, porque son poquitos ejercicios. Eso lo hacen ustedes ahoritita. Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. Lo hace ahorita. Mis, deja tarea. ¿Cómo? Deja tarea. ¿Cómo? Mis, deja tarea. Deja tarea, dice. Sí, mis, deja tarea. Sí, ahí está. Sí, mis, deja tarea. Ahí está. ¿Adiós no hay test? No, mañana no hay test. Mañana ya hay examen bimestral, ya. Bimestral, chicos, ¿ah? Pero no, yo no tengo su rol de ustedes ahorita. Ya no tengo el rol, pero ya saben que mañana empieza. Sí, dime, dime. ¿Ya tendríamos que poner tercer bimestre? Sí. Ya mañana, la clase, siguiente clase, ya me van a tomar una foto de la carátula tercer bimestre y me envían. ¿Ya? Desde el tema 14, ¿no? Sí. Tercer bimestre, tema 14. Tercer bimestre, mes de agosto. Vamos a iniciar ya, ¿no? Ya, estoy a favor. ¿Quién es la administradora o administrador del grupo? Del WhatsApp. ¿Del WhatsApp? Sí, del messenger, del messenger, del messenger. Ya, mes. ¿Quién es el messenger? Pero, mis, te puse a ti también como administradora. Ah, ya, pero Ángeles, hazme un favor. Agrégale a Melanie Matencio, porfa. Sí, mis, este, pero le agrego a su mamá porque a Melanie no le tengo. ¿No le tienes agregada? Eh, no sé, Melanie, ¿con qué celular trabajas? No, le he buscado por el Facebook y nomás aparece su mamá. Melanie, no. Entonces, agrégale a su mamá, yo supongo. Hola, Melanie, ¿me estás escuchando, Melanie? ¿Está bien que le agregue a tu mami? Sí. Está bien que le agregue a tu mami. Ya, agrégale a su mami. Pero, ¿sabes qué, Melanie? Le pon, al celular con el que vas a trabajar, le vas a poner tu nombre. Ya, Melanie, para yo considerarte acá juntos. ¿Ya? Ya, mí. Ya, listo, Ángeles. Por favor, agrégale para que no tenga problemas a la siguiente, para que ingrese con más facilidad, ¿ya? Nos vemos, chicos, al día de mañana. Suerte, éxitos. Éxitos. Sáquense todos 20. Chao. Chao.